¡Va Carrillo! ¡Otajó Leguiza! ¡Rebota Cacibar! En la línea el balón, otra vez probando desde abajo Zapiola. Leguiza controló el penal de Carrillo. Leguiza evitó el primer gol del partido. ¡Llegó la orden! ¡Corrió Regal y amagó! ¡Leguiza! ¡El rebote! ¡Raponi va! ¡Raponi! ¡Leguiza, Leguiza, Leguiza, Leguiza! ¡Leguiza, Leguiza, Leguiza! ¡Leguiza, Leguiza! ¡Leguiza, Leguiza, Leguiza! ¡Leguiza, Leguiza! Va quedando la pelota para que Sosa levante el golpe de cabeza de Carrillo. ¡No! ¡Tiene que esforzarse para quedarse con el balón Leguiza! ¡Avanza Zapiola! ¡Caballero quedó lejos! ¡Levantó Zapiola! ¡Fue el arco! ¡Ahí está el tercero! ¡Puede ser! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No, no, no, no! ¡La orden de Villone Carpio! ¡Masa! ¡Del ángulo! ¡Leguiza! ¡Leguiza, Leguiza! ¡Leguiza, Leguiza! Estará el segundo, Durión, aquí. Viene la pelota, el cabezazo. ¡Fagunde! ¡Le metió el cuerpo a Fagunde! ¡Va para Ponce de León! ¡Puede estar mano a mano! ¡Puede estar el tercero! ¡Ponce de León! ¡Si le da Ponce de León! ¡Oh! El centro de Tevez la bajaron. ¡Va más a Bayohans en media vuelta! Lequida Ramírez, dentro del área, quiere el empate esportivo. Viene el centro, atrás. Atención, hay peligro. Cabezazo de Lucio Pérez, el arquero Leguiza. ¡Va Pérez! ¡Va en el área! ¡Atención, Leneza! ¡Se le lleva a Julián! ¡Ahí está! ¡Cerca! Viene el centro de Núñez, pierna derecha. ¡Es muy pasado! ¡La bajó! ¡No le bajan un capabón! ¡Ahora sí, Benedetto enfrenta al arquero! ¡Así va Benedetto! ¡Enorme respuesta del arquero Leguiza! ¡Leguiza, Leguiza, Leguiza! Es el arquero de gimnasia, tiro de salta. Tuvo el gol, Boca, lo tuvo Benedetto. Brillante respuesta del arquero de gimnasia. Pica Pabón, viene el centro. ¡Cardona! ¡Sobre la línea! ¡Se queda con el grito atracantado, Cardona! ¡Sobre la línea! Barbosa, al arquero abajo, goló con mano izquierda, Leguiza. Si se la pellizcaban a mitad de camino, era el primero. Ahora vamos a ver quién está. Palló la pelota más atrás todavía, a ver quién le pega. ¡El zurdo adentro! Y el arquero sacándola, volando contra el palo derecho, Leguiza. ¡Alleandro! ¡Va Zarate, señores, le paló! ¡Superratón! ¡Estraordinario, extraordinario, Leguiza! ¡Estraordinario, Leguiza! ¡Superratón, Ibañez! ¡Ibañez, qué pelota le metió! ¡Zarate, Zarate, Zarate, Zarate! ¡Eh, el arquero, el arquero, el arquero y la pelota, el vestido a Costa, el arco! ¡Se le movió, pero el arquero la mandó el gol! ¡Marinucci, paso, Marinucci, se metió en la área! ¡Marinucci, topó el arquero! ¡Impresionante, Leguiza! ...reclamaba Casíbar, el pase es bueno para que se venga a Mendes con la pelota buscando el tercero. Terminó tapando Leguiza el rebote, aparecía Sosa. Rebotó la pelota en la molla. Estudiante muy cerca del tercer grito, más que el defendiente. Va el Lobo Núñez, la abrió para Atis, Atis, sí, 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 no, no, no. Acá se va Rossi, se va Rossi, se va Rossi, 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 lo tapó bien Leguiza, de todo modo le queda Rossi, otra vez Leguiza. Sigue Atis, levanta el centro, ahí está, la sacó el arquero, la sacó el arquero. ¡Avisa Boca que está más cerca que nunca! Delgado pasó, Delgado pasó, Aria, Delgado, remate, arquero. Va Nieto, el centro de Nieto, llega Badel, justo el arquero. Terminó sacando Marín, la vuelve a meter ahora Moreno, están todos habilitados y está... ¡Está por el arquero! Se vino para Mas, atacará a Estudiantes con este centro de Mas, sale Leguiza. Se vendrá al córner por el costado izquierdo, levantó la pelota Sosa, sale Leguiza con su brazo derecho. Le queda Alan Luque, centro desportivo. Va el pelotazo largo, la pelota para Braia. ¿Cuándo? La toca para Ponce, allí engancha el número cuatro, tira al centro Ponce y arriba va Leguiza, muy seguro el número uno. Petino para Mas, lanza la bola arriba, sale Leguiza, le mete puños a la pelota. Se viene el cordobés de Santa Catalina, tocó atrás para Gancedo, tira al centro y ahí está. Bonete, se mete hacia adentro, va para Cierger Junque, está habilitado. Viene el misionero Leandro, viene Alem, tiró al centro Leguiza. Tiene Mozzarella, buena acción para Gancedo, tira al centro Leguiza, le mete puños a la pelota. Se sacó ya la campera, arriba el arquero, eh, FN. Se pega regola, viene el centro. La falta que le cometieron a Sosa y no mucho más que eso, con una pechera al borde del campo. Saludos desde Córdoba para Villaramaz y gimnasia, están 0-0 y en cuatro el ingenio esportivo. Las parejas también están en cero. Que ahora se repliega en el fondo y el dominador del juego es Douglas. Con poquito, con poquito Douglas se adelanta en el terreno, no hay ningún dominador claro. Douglas tuvo la de Pablo Massa, el remate de Nicolás Jocansen, pero independiente lo tuvo muchas, pero aprovechó. Al tanque, el tanque hablamos, cuando hablamos de tanque hablamos de Adrián Rodríguez abajo, no cae en la noche, se viene la noche en Sunchales. Muy rápido, más allá de que la definición no fue buena, prefirió definir de primera para sacarlo y se llevó la pelota. El derechazo de Leguiza. La va aguantando Alejandro. Dado esa indicación para ganar la espalda de los dos volantes centrales de gimnasia. ¡Gracias!